Y jóvenes y menores de edad que borraban pintas políticas y las cambiaban por figuras con mensajes diversos fueron intimidados por simpatizantes del partido Líder, esto en Chichicastenango, Quiché. Los jóvenes trataron de explicar a los simpatizantes del líder que solo querían quitar la contaminación visual política de la carretera, pero la respuesta de uno de ellos fue tirarle al suelo el celular con que grababan los jóvenes la discusión. Estamos en las redes sociales, estamos en las redes sociales. Nosotros no somos de ningún partido político, simplemente como buenos ciudadanos y como jóvenes que realmente queremos un lugar diferente, venimos a combatir la contaminación visual, ¿verdad? Obviamente ellos no traían una base legal ni un fundamento, y vemos que estas iniciativas son de todo el país, no es algo nuevo que se esté surgiendo. Entonces empezaron y nos dijeron, bueno, que si no lo quitábamos ya, uno de ellos quería agredirnos físicamente aquí. Supuestamente son pacíficos, ¿verdad? Pero viendo la actitud deja mucho que hablar, ¿verdad? Los jóvenes pintaron varias figuras de símbolos nacionales en lugar de las pintas políticas del líder, el patriota y la UCN, pero manifestaron que se sentían intimidados y no sabían si seguirían con la actividad por unas elecciones en paz. Héctor Cordero ¡Qué itinería a los downtros bellos! ¡Gracias!